Hola YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traemos la reacción a la Visa Rap Session de Raúl Alejandro. Un aplauso, acá está el chat. Aquí están diciendo hola para que los saluden ahí en los comentarios. Hola YouTube. Pero bueno, el día de hoy les traemos la reacción a la Visa Rap Session. No hice reacción a la Visa Rap Session anterior porque uno, no soy muy fan de peso pluma o como de ese tipo de música y dos medio paja prender ese día, así que después pincho. Pero eso, vamos allá. Puma. ¿Están listos? La verdad, a ver, no sé qué esperar. No sé qué esperar. Como que siento que pueden hacer una hueá muy exótica o irse a la segura y hacer algo full comercial, pero no sé. Le abro el play. ¿Qué le pasó al rabo, güey? ¿Con el pelo? Yo no soy fan de la rasta, a ustedes les gustan las rastas, a mí no me gustan, güey. Pero me la, lo que está debajo quiero ver, vayamos nos dicen tu gesto y yo puesto pa' el bellaqueo, pa' que dormir solo, si tú estás sola, tú me quieres probar, yo comerte toda, podemos chingar. Como que me pone feliz, como que pensé que iba a ser un drum más puma, puma, pero como que, ay, es como, como que me imagino que salgan saltando como entre girasoles, en un día soleado. No, pero me gustó el drum, me gustó el pum pum, está bueno. Me gustó como la distorsión que hace con la voz, me gusta. Lo vamos a echar pa' atrás, lo vamos a escuchar. Ya, me gustó el coro. Vamos bien. La primera parte, bien, está entretenida, muy alegre para mí. Es que yo siento que es de este tipo de música que va a sonar caleta en la radio, onda, caleta, si a la gente se le va a pegar hard, como la visión de Quevedo. No sé si tanto como la de Quevedo, pero después de dos meses va a escuchar a esta güey y están arcadas, güey. No, pero está buena. O sea, me gusta. Es como que siento que se va a pegar. ¿Cómo que pasó ahí? Ya no estoy feliz saltando en la playa, no estoy en la disco. La parte viene muy buena, güey. Esa parte, esa parte me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Mucho, mucho, me gusta mucho, que últimamente estén incorporando más la electrónica en la música urbana, en el reggaetón, en el trap, en todas esas güeyas. Me encanta, me encanta como queda la mezcla. Por ejemplo, los temas, tipo, que saca estilo ICA. Mezclado con reggaetón o con trap, suena muy guapo, güey. A ver, es que no estoy escuchando la letra. Estoy enfocándome en el ritmo ahora y después vamos a escuchar la letra y la vamos a analizar profundamente. Lo que he escuchado hasta ahora, puro sexo. Pero bueno. Lo que he escuchado. Bueno, siento que full canción de verano. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque está como distinta. No es el mismo ritmo y la misma base todo el rato y la güeya se vuelve. Ah, qué paja. No es lo mismo que están sacando todos ahora. Como que igual es distinto y me gusta, güey. Me gusta. Me gusta, güey. Me gusta. Esa parte está buena. Esa parte me gusta. Esa parte está buena. Esa parte nos escucha. Esa parte nos escucha. ¿Cómo? No, van a sacar otro tema, weón. El final me trae muchos recuerdos a Martin Garrix 2016, 2017. Después de que se haya pegado su primer tema, Animals. Que después empezó a sacar como puros discos, así como electrónica medio house, así como más bailable. Weón, me trajo muchas vibes, es verdad, Max. Oye, me gustó el tema, weón. Me gustó que tenía hartos cambios, me gustó que le incorporaron electrónica. Me gustó, weón. ¿Qué opinan ustedes? Yo le doy un 8.5 de 10. Un 8.5 de 10. Porque me gustó. Siento que quizás como que en volar en algún momento le podían haber, no sé, como metido algo más, no sé. Pero me gustó, me gustó. Siento que está buena como, no sé, para ir en el auto, escuchar en el auto. No sé si tanto para carretear. Puede ser que sí, pero me gusta. Un 9. A mí me gustó, weón. Me gustó, me gustó bastante. Igual Raúl como que saca música así. Como más, como movía más electrónica y toda la weá. Y cuando vi que Visa y Raúl iban a hacer una session, dije, de acá va a salir algo bueno. Y la verdad es que no decepciono, porque la última Visa y Raúl iban a hacer una session, yo la escuché después. Así que eso. Espero que les haya gustado la reacción en YouTube. Recuerden siempre dejar un like, dejar un comentario, apoyando si les gustó la reacción, si les gustó el tema. Vayan a seguirme en mis redes. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Bueno, YouTube está acá. Así que, bueno. Denle like, suscríbanse y espero que hayan extrañado las reacciones, weón. Así que, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!